¡Gracias! 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 La eina se formó Me toca el perro Mira que el perro Mira que viene el perro Mira que viene el perro Don Get Put Buenas noches Presidente Buenas noches como en far Buenas noches Presidente Buenas noches, presidente, yo soy Álvaro Ricardo y me he venido a saludar, yo soy Álvaro Ricardo, me he venido a saludar. Yo soy Álvaro Ricardo, me he venido a saludar, con la danza al carabajo, a bailar y a bailar, y también con el cojito. Yo soy muy barraquillero, y no puedo permitir, yo soy muy barraquillero, y no puedo permitir, que aquí venga un borratero, bállame bailar, y aquí venga un borratero, bállame bailar, y aquí venga un borratero, bállame bailar. ¿Dónde está la gente que le gusta la música folclórica? ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! ¡Y me hacen una bulla! ¡Oye, Joaquín Pérez! ¡Ese es el papá de los famos! ¡Arriba la mano! ¡Ese es el papá de los famos! ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! ¡Ese es el papá de los famos! ¡Arriba la mano! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!